Es un gustazo estar con ustedes aquí y pues saludando a todos nuestros amigos músicos, ¿verdad? Mandándoles muchos saludos y muchas bendiciones en este nuestro día que esperemos que la pasen de lujo en sus casas, ¿verdad? Con sus seres queridos. Híjole, pues de fiesta, ¿verdad? Igual que todos los demás, casi, casi, no más que hora entre puros cuates de la música. Es un día muy bonito en el que nos juntamos, en el que tenemos, en el que muchas veces lo esperamos bastante, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos mucho tiempo de no vernos entre todos y pues vaya, es un día en el que nos podemos ver y platicar y, ahora sí, que echar mentiras y convivir, ¿verdad? Un gran gusto poder ahí dejar una semilla ahí entre todos estos niños que tienen la inquietud de la música, ¿verdad? Y pues poder ser parte fundamental de su educación y pues ser mentores, ¿verdad? Ahora sí que de estos chamacos, mostrarles el buen camino de la música y pues vaya, ¿verdad? Pues ellos son las nuevas generaciones que van a estar supliéndonos en algún tiempo. Ya tenemos aquí más de 20 años dando lata y hasta se me cayó el pelo de andar aquí con todos conviviendo. Tratar de darle de todo, ¿verdad? Ahora sí que tocamos un poquito de música, de banda, ¿verdad? Lo que son los danzones y todo con la banda municipal, este, desde jazz con otros amigos, este, música norteña, música de mariachi, boleros, ahora sí que somos, este, buscamos por todos lados, ¿verdad? Ahora sí que salga y pues vaya, la música es universal, nos gustan muchos géneros y pues, qué mejor que poder interpretarlos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!